Tenemos nuevos planes cívico-militares del máximo nivel político-institucional-constitucional para avanzar como estamos obligados, hermanos y hermanas, a avanzar y vencer la guerra no convencional, la guerra económica que han disparado contra nuestro pueblo durante más de dos años y darle estabilidad económica, estabilidad social y paz política a esta patria que lo tiene todo para ganar su desarrollo, para seguir venciendo por el camino de la independencia. Es la tarea principal, jefes militares de la patria, unión con el pueblo, unión con el pueblo y todo el mundo preparado, 24 horas para el despliegue de los nuevos planes, para ir acorralando la guerra no convencional, desmantelándola y entregarle a nuestro país una victoria sobre la guerra económica más temprano que tarde que necesitamos para la estabilidad social, para el fortalecimiento de nuestra soberanía y de nuestra independencia.